En el aire, la información más completa de la caravana estelar en OTI AAA. De Guacán, Puebla es la antesala de lo que será verano de escándalo. Los pormenores de estas confrontaciones las tendremos a continuación. Pero nos llama la atención que Fabi y Sexy se enfrascaran en una batalla de lucha callejera, atándose con todo. Por demás, harto interesante. Y la vencedora fue, señoras y señores, la hermosísima Fabi Apache, madre ejemplar. Verano de escándalo fue un éxito rotundo. Muy pronto lo podrá ver por televisión. Todo lo que aconteció en este magno evento, en un triangular donde participaron la máxima figura de México, Dr. Wagner, el Mesías Internacional Número 1 de México de la Caravana, y Cibernético. Fue sin duda alguna un encuentro no apto para cardíacos. También se puso en juego una máscara y una cabellera, y la expusieron. El rey del aire, Aero Star. El joven sensación, el joven maravilla. Billy Boy, este ruin, malandrín y mala persona. Sexy Star, bellísima, ruda, ruda, rudísima, enfrentó a la hermosa y ejemplar Fabi Apache, experimentada gladiadora. Pero eso, señoras y señores, lo veremos próximamente, porque fue un resultado sorprendente. No se lo pierda. Dos hermanos X-Hell Brothers. Charlie Manson contra Chetman en un mano a mano sin reglas y sin indulto. La Yakuza japonesa es impresionante. El número de victorias de esta facción creada por el mismísimo demonio japonés, Kenzo Suzuki, con fondos de quién sabe quién. Desde su presentación en Tepepurgo, han llamado poderosamente la atención de la colonia japonesa. Ellos en verdad tienen buena presencia, saben luchar, y ponen en aprietos a quien les enfrente. Ya que hasta el día de hoy, no hay quien les ponga un alto. ¿Qué futuro le espera a esta Yakuza, es la pregunta. ¿Será posible que ellos formen su imperio en México? Habrá que verlo.